Vamos a hacer una fiesta donde solo entren los venados Dale pa' allá que pilas de cuernos te han pegado Vamos a hacer una fiesta donde solo entren los venados Dale pa' allá que pilas de cuernos te han pegado Joder tío, creo que te están invitando a una fiesta y tú no te la puedes perder Vale, ¿por qué lo dices? Porque tú, porque tú, porque tú eres un tremendo cornudo Ítense y dale lija, los cuernos se te ven por arriba Y lo van a negar, no siga, fue el que le dieron con uno de bolsilla Ítense y dale lija, los cuernos se te ven por arriba Y lo van a negar, no siga, fue el que le dieron con uno de bolsilla Vamos a hacer una fiesta donde solo entren los venados Dale pa' allá que pilas de cuernos te han pegado Vamos a hacer una fiesta donde solo entren los venados Dale pa' allá que pilas de cuernos te han pegado Vale tío, veo que te está gustando la fiesta Estás disfrutando, ¿eh, chavalito? Siéntate orgulloso de que tienes esos cuernos Porque, porque eres un tornudo La que ya está caliente, eso lo dice la gente Te llevamos pendiente con esos cachos en la frente La que ya está caliente, eso lo dice la gente Te llevamos pendiente con esos cachos en la frente Vamos a hacer una fiesta donde solo entren los venados Dale pa' allá que pilas de cuernos te han pegado No lo vayas a negar Vamos a hacer una fiesta donde solo entren los venados Dale pa' allá que pilas de cuernos te han pegado Vale tío, estás disfrutando de esta fiesta La cual estuvo a cargo de los indios Piren Turra Julio Ortiz y Linares de Prodúter Y ahora estos son los anfitriones de esta fiesta Ismael Altiz de RT El macho, el cornudo mayor Alexander, gózate esto Ay Dios, ese no entro por la puerta